hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este street fighter 5 para playstation 4 lo hacemos con una playstation 4 pro y vamos a continuar viendo la historia de los personajes hoy vamos a hacer la de ken y kami y nada vemos que tiene una altura de 1 75 y un peso de 83 kilos ocupación líder de la familia masters luchadores la familia la pasta le gusta la familia y la pasta vamos a empezar aquí por el primer combate son cuatro es mel still out like a light are you sure this is ok should we really go to a party on your only day off any other day i would have said no but today we've got an invite from miss kanzuki plus the added bonus her parties always attract the strongest fighters around so you're going to a party to get into a fight of course why wouldn't i i got to make sure i have more wins than him this year no matter how old you two get it never ends what it's been like this since the beginning you fight well but why do you fight are you just fighting for money for fame or do you like the attention i fight because there's a man i have to defeat until that day comes i won't ever stop and ever since then i think i've lost count of how many times i've seen you two fight are you two really going to do this now and check this out eliza vamos aquí a lo que realmente importa y'all Ah, estos combates son muy fáciles, lo único que me vale es para conocer un poco más la historia de los personajes, pero vamos. Ah, ustedes dos, no podrían ir en la vida, ¿verdad? No, hombre, los tres de nosotros están invitados a la fiesta de esta noche. Mira, no te preocupes, solo me déjame que te descanse. Dejame que no tengo una opción. ¿No te has visto antes? ¿Qué? ¿Quién es alguien? Joder... ¡Se lo salta! ¡iftarose! ¡iftarose! ¡iltarose! ¡iftarose! ¡In61!! ¡Ipo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por invitarnos, señora Karine! ¡Oh! Parece que hubo una falta de etiqueta. Para hacer amigas, ¿podrías aceptar un premio premio? ¡Estoy honrado! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerte! Le pone, eres en colmo. Pues vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ver un momento aquí. ¡Vale! ¡Haduken! ¡Vale! ¡Haduken! ¡Vale! ¡Haduken! ¡Vale! 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 ¡Jer! ¡Vale! Ahí está, ¿eh? Está... Está rico conmigo, tío. ¡Uy, una gana! ¡Oh, me ha ganado! ¡Vamos! y y puedes vuelve ahora vuelve vuelve y ¿Crees que Riu está llegando? Él está ahí contra el Satsui no Hado. Satsui no Hado. No sé qué respuestas que se encuentre en ese combate. Sin embargo, no sé si hay alguna. ¿Puedo? Pero sé que él va a seguir adelante. No importa lo difícil que sea, es solo quien él es. Y yo voy a hacer lo mismo. Lo mismo como siempre. Bueno, pues ya hemos terminado con la historia de este personaje. La historia de Ken. Y se me está descargando. Vamos a ver. Notificaciones. Se está descargando la actualización del Street Fighter. El archivo 2.13. Joder, son 21 gigas. Así que hay muchas funciones que no puedo usar. Pero nada, vamos a ver a otro personaje. Vamos a ver a otro personaje. Venga, venga. A Kami. Y nos quedarían después de Kami. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Vale. Pues vamos a ver a Kami. Vale, a gente de Delta Red le gustan los gatos. Joder, empieza fuerte, ¿eh? Y a gente que me ha escuchado en el pasado. Una persona como yo. Probablemente no merece el derecho de ser un protector de otros. Pero yo... ¿sabes? ¿Shadaluu está en el movimiento? Sí, de pronto. Pero yo tengo que... Yo tengo que probar. No, 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 no. No, 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 no. Venga, que te quedo un toque. Venga. Venga. No, 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 no. Oh, no. I remember now. A doll. You was the one in the mask. But you... I thought you were in for recalibrating. Recalibrating? What the... They already here? ¡Hey! ¡Stop! ¡You've just made the worst mistake of your life! ¡You're the defector?! ¡Humph! A broken doll who's defied Bison's will doesn't deserve to live! ¡Suscríbete al canal! 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 Buah, este sí que es chungo, venga. Buah, este sí que es chungo, venga. No creo que entiendes el peligro de la camino que has elegido. ¿Qué? Ha, ha, ha. Te aprendes cuando el tiempo viene. ¿Has hecho mal? Estoy bien. Gracias por ver. Estoy muy feliz. ¿Has Shadaloo... se ha ido en ataque? Lo mencionó la operación de Chains. Parece que está en efecto. Estoy seguro que podrás estar en peligro de nuevo. Venga seguro y esperarte aquí. Cami... Voy a dejar el plan de Chains. Y los rescataré. Lo aseguro. Lo aseguraré. Lo aseguraré. Lo aseguraré. Lo aseguraré. Lo aseguraré. Lo aseguraré. Lo aseguraré si ellos realmente no quieren ser salvados. No me importa. Lo aseguraré. Tengo que enfrentarme. Lo aseguraré. No regresar. Tengo que volverse. si estoy feliz ahora o no, es difícil de saber. Pero ahora, el tiempo que estoy spendingando con ti me ayuda a aprender a disfrutar de este nuevo vida. Por favor, no te preocupes. Estoy feliz que te salvaste, y sé que puedes salvar ellos también. Juni. Gracias. Eso es algo que debería decir. Por favor, vuelve. Me lo prometo. Parece que las cosas se sienten interesantes. Vale, chicos, pues hasta aquí el gameplay de hoy con la historia de estos dos personajes. A ver si se termina de encargar de Kenikami. Y nada, seguimos avanzando en este juego, que lo tenía un poquito abandonado. Tan solo han subido tres gameplays. Pero bueno, creo que este ya será el cuarto, si no me equivoco. Y nada, nos vemos en la próxima. Lo dicho, un saludo. Hasta luego.